Apagones diarios, agua que no llega y escuelas en ruinas. Mientras el pueblo pasa hambre, los hoteles de lujo nunca pagan las luces. Médicos exportados sin preparación, un gobierno que culpa al exterior de su propio fracaso y dirigentes obesos en un país famélico. La jugada perfecta de los castros, un líder obediente, una primera dama amante del glamour y un pueblo cada vez más hundido en la miseria. ¿Hasta dónde se puede sostener un sistema roto? Cuba es una isla donde la realidad supera la ficción. Es un lugar donde las calles rotas y los edificios a punto de caer no necesitan poesía para contar su historia. El concreto desmoronándose ya dice suficiente. No hay metáfora en los apagones diarios ni en el agua que escasea, mientras los hoteles a orillas del Caribe brillan como si fueran de otro universo, con piscinas llenas y aire acondicionado a las 24 horas. La educación, ese pilar del discurso revolucionario, hace tiempo dejó de ser lo que prometió Fidel. Las escuelas que un día eran el orgullo de la nación se han convertido en refugios del abandono. Los valores sociales se diluyeron en la rutina de la supervivencia. Ya no es cuestión de futuro ni de preparación, sino de saber quién logra enviar algo desde el extranjero o quién consigue trabajo fuera. Lo más cercano a la esperanza es un pasaje a cualquier otro lugar. Durante décadas se graduaron médicos como si fueran piezas de una fábrica. No por vocación, sino por la necesidad del Estado de mantener su red de ingresos enviando brigadas a otros países. Pero esa fachada se agrietó. Hoy en día, la verdad es que muchos de esos médicos no dominan los avances tecnológicos. Y en el extranjero ya se han dado cuenta de que detrás de los títulos hay falta de preparación. El mito de la medicina cubana está en caída libre. Mientras tanto, la vida se divide entre quienes pueden sobrevivir gracias a las remesas y quienes se quedan atrapados en una economía de miseria. El odio entre clases sociales ha crecido tanto que ya es difícil ignorarlo. Por un lado, los que reciben ayuda de afuera y por otro, los que dependen de un Estado que cada día promete menos. Una sociedad fracturada donde la confianza mutua es cosa del pasado. Los dirigentes, por supuesto, siguen su propia narrativa. Mientras el pueblo pasa hambre, ellos lucen bien alimentados. Los hoteles tienen todo, pero las tiendas para los ciudadanos comunes están vacías. Pueden hacer negocios con cualquier país, pero se aferran a la historia de un bloqueo al que culpan de todas sus desgracias. Han convertido el discurso de la victimización en su escudo perfecto. Y luego está Díaz Canel, el hombre elegido por los castros no por su carisma, sino por su obediencia. No necesitaban a un líder, sino a un peón, alguien que estuviera dispuesto a soportar las culpas y seguir instrucciones. Su falta de habilidad para conectar con el pueblo es evidente, y su mandato ha sido una extensión del control de quienes realmente mandan. Junto a él, su esposa, Liz Cuesta, quien parece más interesada en el glamour que en los sacrificios que pregona el gobierno. La jugada de los castros fue astuta. Eligieron a una pareja que haría lo que se les ordenara, mientras la ira del pueblo se concentraría en ellos. El descontento crece, la pobreza se profundiza y el régimen intenta sostenerse en medio del colapso. Cada día que pasa, la pregunta se vuelve más insistente. ¿Cuánto tiempo más podrá mantenerse en pie un sistema que ya no tiene nada que ofrecer?